¡Hola a todas y bienvenidas a Beauty by Nena! Hoy voy a estar haciendo una serie de videos en cuanto al proceso de cómo aplicar maquillaje paso a paso. El nombre de este video es el paso en el que estamos ahorita mismo, pero si quieres ver la lista completa puedes darle click a este link. De otra manera, continuamos. Ahora vamos a hablar de cómo escoger tu blush ideal. En mi opinión, si nunca has usado blush, pienso que es mejor que escojas uno que no tenga brillos y que sea en polvo, porque de esa manera te vas a ir acostumbrando a la idea del blush y ya después puedes ir trabajando con los que tienen brillitos y que son en crema y que todas esas variedades que hay. Pero para empezar, siento que el blush en polvo es tu mejor opción. Y aquí tengo dos blushes. Este es Pink Passion y este es Mellow Mauve y los dos son de Elf. Y nada más los tengo aquí para darles como ejemplo de dos blushes que son de la misma marca, pero obviamente son diferentes colores. Y la manera en que vas a saber si el blush te va a quedar bien o no con tu tono de piel es que te fijes cuál es el color que te sale cuando estás, por ejemplo, haciendo ejercicio o estás haciendo algún esfuerzo, estás afuera, no sé, te está dando el sol. Y me estoy haciendo así porque cuando le haces así a tus mejillas, pues le sale color. Así que si no has corrido o no has hecho ejercicio últimamente, pues ve al espejo y date toquecitos así y fíjate cuál es el color que te sale aquí en las manzanitas de tus mejillas. Y más o menos aprende cuál es el color que te sale. Obviamente tiene mucho que ver con el color de tu piel. Y en mi caso, pues obviamente no es así un rosa, este, florecente como este. En mi caso es algo más como entre coral y no naranja, pero coral, este, rosita, no sé, como durazno más o menos. Este es más o menos el color que a mí me sale aquí en las mejillas. Y otra manera de saber también es, por ejemplo, el color de tus labios. Obviamente este no es el color de mis labios, este se ve mucho más, este, cercano al color de mis labios. Así que ese es el color con el que quieres ir. Y solo con ponerlo cerca de tu cara, tú te das cuenta cuál es el que obviamente hace que tu piel se vea mucho mejor, que resalte, que se vea más natural. Así que obviamente, pues yo voy a ir con este. Y esa es una buena manera de... Y así es como terminamos este paso. Si quieres ver la lista de videos completa, puedes darle click a este link. Yo soy Nena de Nenas Beauty World y gracias por acompañarme. Gracias.